¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a The Huntsman! En la parte anterior, después de hacer ya el puzzle este del hombre que se sentía observado, pudimos avanzar al siguiente edificio. Y en el camino entre un edificio y otro nos encontramos con Keith y ahí tuvimos una revelación muy importante. Y es que Will y David en realidad son medio hermanos, no primos. Entonces, claro, el pobre Will se sentía horrible porque pensaba que le había destrozado la familia a David y pensaba que este le guardaba rencor por todo eso y que le había enviado la carta esa que encontró escondida en el diario del padre. Pero bueno, el caso es que Keith le dijo que no era la carta suya, entre otras cosas porque la letra no le correspondía y porque, bueno, todos sabemos que David es un buenazo y no haría esas cosas. Así que, bueno, después de eso entramos en el siguiente edificio y nada, estuvimos mirando, tuvimos que resolver algún puzzle y hubo cierto momento en el que nos quedamos encerrados y en un flashback conocimos por fin al hombre colgado, que ya era hora. Que parece ser que es la razón por la que Will empezó a ver y a escuchar cosas que los demás no podían. Pero bueno, el caso es que Will ha conseguido salir del cuarto S y ahora se le ve con más confianza, así que vamos a continuar. Bueno, por lo que estuve viendo parece que únicamente nos deben de quedar unas dos partes. Por aquí no puedo avanzar, parece, así que quizás tenga que volver hacia atrás. En ciertos casos a lo mejor podría ser una parte muy larga, pero viendo el ritmo que vamos, teniendo que traducir y todo eso, creo que va a ser mejor hacerlo en dos partes. No os preocupéis, la última parte sería mañana, no os voy a hacer esperar la semana entera solo para ver el final. Sé que sería un poco cruel. Vale, pues a ver si llegamos arriba. Por aquí no parece que haya nada nuevo. Eh, pues no sé. ¿Qué ha sido ese sonido? Hmm, lo hacemos. Vamos arriba. ¿Qué ha sido ese sonido? Eh, hola Robert. ¿Qué estás haciendo ahí? Ah, no es nada. Solo miraba este dibujo, que por cierto ya no está en la pared. De todas formas, Will, te estaba buscando. Sé que me dijeron que me fuese, pero realmente quería disculparme. Siento muchísimo lo de antes. No tenía ni idea de que fuese tu rata. No era Pop. ¿Eh? Esa rata no era Pop, así que no tienes que disculparte. Oh, oh, bien. Oh, eso es maravilloso. Oh, oh, bien. Oh, eso es maravilloso. Hey, Robert. ¿Por qué me agarraste antes? Siento eso. Estaba un poco desconcertado después de que ese detective me mirase. Siento haber sido brusco. Te aconsejo alejarte de ese detective. No puedes saber lo que está pensando. Da miedo. Pero Keith es un buen tipo. Dime, Will, ¿realmente te separaste de tu amigo? Si quieres, puedo ir a buscar contigo. ¿Puedes decirme cómo se ve? No quiero. Normal que no quiera. ¿Por qué no? Porque, no sé, a lo mejor le pisoteas o también. Porque eres un mentiroso. Estabas buscando a alguien en la biblioteca. Decir que viniste aquí por nostalgia es una gran mentira. Y cuando me agarraste, fue justo después de mencionar el nombre de Ed. Aún estás buscando algo incluso ahora, ¿verdad? Estoy seguro de que no eres una mala persona. Pero estás ocultando algo. Esa es la razón por la que siempre apartas los ojos. Y sí, Keith puede ser asombroso. Bien, alguien que se despega en secreto como nosotros. Y sí, puede que Keith dé algo de miedo. Para alguien que se escabulle en secreto como nosotros. Pero me miró a los ojos y habló conmigo. Y sentí como si me entendiese. Pero tú... ¿Qué estás escondiendo? No estoy ocultando secretos porque quiera, ¿sabes? ¿Por qué me ha tenido que ocurrir esto? No he hecho nada. Y cuando por fin conseguí salir de esa mierda de vida... Todo es su culpa. Ese maldito padre mío. ¿Se volvió un poco loco? Will, ven aquí. Keith, este tipo está actuando extraño. Venga, ven aquí. Suelta a Will. ¡Socorro! No muevas ni un músculo. Suelta tu pistola. He dicho que la tires. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Detective, dime la verdad. Detective, dime la verdad. Todos vosotros sospecháis de mí, ¿verdad? Esa es la razón por la que me estáis observando. Os digo... Os digo que yo no maté a mi padre. Ciertamente le despreciaba. Un alcohólico que no podía trabajar. Que se volvía rápidamente violento. Un completo despojo humano. Pero una vez me alejé de él, no he estado haciendo nada más que trabajo honesto. ¿Por qué le mataría y me volvería infeliz de nuevo? Por favor, dejad de intentar capturarme. Si seguís persiguiéndome, siento que me voy a volver loco. No sospechamos de ti. Las pruebas circunstanciales lo dejan claro. Tú no eres el asesino. Entonces, ¿por qué has asignado a alguien para que me observe? ¿Creí que te lo había dicho? Es tu guardaespaldas. Porque puede que el asesino vaya por ti después. Eso es inconcebible. Piensas en ti mismo como una víctima. Y nosotros igual. Pero no para él. Para él, no hay diferencia entre el padre que le daba palizas, y tú que la abandonaste aquí. ¿Abandonado? Incluso después de escapar de nuestro padre, le he estado enviando dinero. No le abandoné. Lo sabemos. No te estamos culpando por tus acciones del pasado. Y con tu familia ahora, sabemos que quieres mantenerles a salvo. Así que quiero que confíes en nosotros un poco más. Por favor, suelta a Will. Deja de acorralarte. Detective, por favor. ¿No vas a dejar ir a mi hermano pequeño, Ed? ¿No vas a dejar ir a mi hermano pequeño, Ed? Sí, lo estaba viendo venir. O sea, es que era el único que podía ser su hermano. Simplemente no es el tipo de persona que mataría a alguien. Puede que sea lento, pero es amable y le gustan los animales. Es una persona realmente buena. Nunca has hablado con mi hermano, ¿verdad? ¿No has hablado con mi hermano? ¿Tiene un tartamudeo horrible? Eso es lo que las palizas de mi padre le provocaron. No sería una sorpresa que alguien matase a nuestro padre, siendo un despojo humano como era. Y si alguien tenía el derecho de hacerlo, ese era Ed. Es cierto, abandoné a Ed junto a mi padre. Sabía que si le dejaba aquí, solo sería infeliz. Esa es la razón por la que ahora tengo que protegerlo. Antes de que sea más infeliz. No te equivoques. Nosotros no le estamos juzgando. Nuestro trabajo es atraparlo. Si se escapa ahora, estará huyendo para siempre. ¿Puedes llamar a eso felicidad? Si vas a volver al hotel, puedo escubertas. Si vas a volver al hotel, puedo escoltarte. Estoy bien por mi cuenta. O, mejor dicho, dejadme estar solo. ¿Estás herido? Estoy bien. Keith. ¿Así que fue el padre de Robert al que mataron? Te dije que no te envolvieses en esto. No voy a decirte nada. Venga, Will. ¿No quieres irte aún? No sé para qué me he molestado en preguntar. Robert es el hermano de Ed. Entonces, ¿Ed mató a su padre? No hay forma de que Ed sea un asesino, ¿verdad? Parecía una buena persona. Si veo a Ed de nuevo, ¿qué debería hacer? Espera. ¿Sabe Keith siquiera que Ed está aquí? Tengo que decírselo. Vale, podemos movernos. Sí, bueno, es que se veía venir cuando empezó a hablar del hermano y tal. Estaba claro que iba a ser Ed. Porque era la única persona que había. Vale, joder, pues Ed. Sí, la verdad es que parecía buena persona. No parecía mal tipo. Ah, mira, por ahí está Keith. Vale, creo que esta es la otra división que te lleva a los finales o el bueno o los malos. Ya me dijeron que al estar en una segunda partida, da igual lo que haga. Voy a ir al final bueno sí o sí. Pero aún así quiero mostrar cuál sería la opción correcta, ¿no? De conseguir el final bueno. Eh, vale. Creo que lo que había que hacer era recoger su pistola y dársela antes de hablar con él. La pistola creo que está aquí. Sí. ¿Es esta la pistola de Keith? Así que se cayó aquí a través del agujero. Vale, ya lo tenemos. Y, vale, básicamente ese era el otro requisito para el final bueno. ¿Qué? ¿Qué? No he visto tu rata. Keith, me he encontrado con Ed. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Me dijiste alguna vez que era un asesino? Estoy seguro de que no. Ed dijo que ha estado viviendo aquí durante un tiempo. ¿Eso significa que ha estado viviendo aquí durante un tiempo? ¿Eso significa que se ha estado escondiendo aquí todo el tiempo? Lo entiendo. Lo entiendo. Ese maldito Robert. Así que esa es la historia. Will, es hora de poner la búsqueda de tu rata en pausa. Tienes que salir de aquí. Tengo que atrapar a Ed. ¿Tú solo? Deberías pedir ayuda. Mi teléfono se ha estropeado y no quiero que se escape mientras estoy fuera. Claro, al tirarse a la agua seguramente se estropeó, ¿verdad? ¿O cuando me rescataste de ser ahogado? Pero no sirve de nada preocuparse por ello ahora. Vamos. Espera, estoy bien por mi cuenta. Puedo volver solo. Keith, date prisa y captura a Ed. Ahora seguro que Ed me encuentra a mí antes que a Keith. No, nos vamos juntos. He dicho que estoy bien. Atrápale rápidamente. Eso es lo que más miedo me da. No tomes ningún desvío. Date prisa en salir de aquí y ve directo a la casa de David. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Vete. Toma, tu pistola. Se cayó en la habitación de arriba. Gracias. Vale, o sea que se supone que tenemos que ir a la entrada. Si seguramente como no le des la pistola a Keith es posible que le maten o algo. No me extrañaría porque no pueda... Porque no pueda defenderse. ¡POP! Espera, pero... Tengo que salir de aquí. Pero... Lo sabía. No entres ahí. ¡POP! ¡POP! ¡Aguérrate! ¡Rápido, trepa! ¡Bien hecho, Will! Pobrecito. ¡Ugh! Esto apesta. ¿Es esto el depósito de basura? La linterna se ha caído por algún lado. No puedo ver nada. ¡Bien hecho, Will! ¡Así se hace! ¡Ah, mira, ahí está! Creo que es por este lado... No, creo que es por este. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡La linterna! ¿No te dije que te escondieses ahí? ¿Por qué has estado moviéndote? ¿Robert? ¿Le van a pillar, verdad? Lo siento, Rob. Estaba buscando algo. Lo siento, Rob. Estaba buscando algo. Esto de aquí. Es el cuaderno del señor George. Lo mostró a ti también, ¿verdad? Esto de aquí. Este es el cuaderno del señor George. Te lo mostró a ti también, ¿verdad? ¡Eso no sirve de nada! Alguien ha descubierto que estás aquí, Ed. Un chico que está buscando a su amigo te ha mencionado. ¿Te refieres a Will? Sí, él. Y ese detective que te está buscando también está aquí. Si Will le cuenta sobre ti, ¡todo se ha acabado! ¡Salgamos de aquí, rápido! ¡Pero de aquí, rápido! Lo primero es lo primero. Te llevaré hasta Sunnyside. ¡Oh, lo del mapa! Mi colega Miles tiene una cabina de la calle. No es una zona popular. Puedes esconder un tiempo allí. Mi compañero Miles tiene una cabina junto a la playa. No es una zona muy popular. Puedes esconderte allí por un tiempo. Lo siento, Rob. No puedo irme de aquí aún. Tengo algo que hacer. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tienes que hacer? Como dije, es sobre este cuaderno. Will lo encontró por mí. Ahora sé el método. ¿Recuerdas, verdad? Lo que el señor George y todo el mundo dijo. Tú no puedes decirlo en serio. ¿Vas a tomar la palabra de ese loco bastardo? No uses palabrotas. Realmente las odio. ¿No lo sabías? Dios mío, es que es. Parece un trozo de pan. Es que no parece que haya matado a nadie. ¡Cállate! ¡Este no es el momento! Yo... Iré a la policía. ¿Qué? Una vez termine con esto, me entregaré. He hecho algo malo, así que... Es lo correcto. No tienes que hacer eso. No tienes que hacer eso. Escucha. Sí, hiciste algo malo. Mataste a un hombre. Pero nuestro padre te atormentó durante años. Él te atormentó, te atormentó, te atormentó, tomó tu dinero. ¿Quién va a tener un problema con su muerte? Pero nuestro padre te atormentó durante años. Te amenazaba, te golpeaba, tomaba tu dinero. ¿Quién va a tener un problema con su muerte? ¿Quién va a tener un problema con su muerte? Y con todo el mundo diciendo que eres un asesino. Lo siento. Simplemente no escuchas, ¿verdad? No te atrevas a entregarte. No tienes que sufrir más por ese gilipollas. Rob, para. No uses palabrotas así. ¿Qué hay de malo en llamar a un gilipollas gilipollas? Y dime, ¿realmente vas a tomarte en serio a ese George? No creas en los desvaríos de un criminal. ¿No sabes? Es todo malo. Todo estén con esta mierda. No creas en los desvaríos de un criminal. ¿No sabes que nada de eso tiene sentido? Todo está manchado con la mierda de este basurero. P-Para. Te lo he dicho. Lo odio. Odio las palabrotas como esas. Me duele la cabeza. Soy yo al que le duele la cabeza. Todos sois unos bastardos. Cada uno de vosotros. Despierta, Ed. Eres la mayor víctima de aquí. Para. ¿Por qué tienes que arrastrarnos? Lo estaba viendo venir. Bueno, lo que dice es para, para, para. Básicamente. Hostia, pobreza. ¿Qué? A ver. Sí que lo que hace Ed está mal. Pero no puedo evitar sentirme mal por él. Porque, o sea, está clarísimo que lo ha pasado fatal. Y probablemente tenga traumas y demás por lo del padre y tal. O sea, sí. Básicamente lo que necesita es ayuda. No puedo pensar mal de él. En plan, en decir. Este tío es un hijo de puta por matar al padre y tal. Simplemente. O sea, es entendible, ¿no? Sus reacciones. Rob. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, pobrecita! ¡H-ha ocurrido de nuevo! ¡H-ha ocurrido de nuevo! ¡Yo! ¡Yo! Lo siento, Rob. ¡Lo siento, Rob! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Rob! ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer ahora? Ahora no va a ser suficiente. Necesito ir a buscar, pero antes... Necesito ir a buscar, pero antes... Will... Necesito ir a buscar a Will. Will... Necesito ir a buscar a Will. ¡No me mates a mí! ¿Era ahí donde estaba yo? ¿Era ahí donde estaba yo? Ah, no, vale. Creía que estaba en esa puerta, Will. ¡Ha matado a Robert! ¿Ed... ¿Se volvió así y mató también a su padre? ¿Por qué necesita encontrarme, Ed? ¿Qué demonios quiere de mí? Será mejor que no me encuentre con él. Iré a la entrada. Se lo diré a Keith si le veo. Por ahora, necesito centrarme en salir de aquí. Y de Poppy ya se ha olvidado. Bueno, es normal. Yo en ese caso también me olvidaría de Poppy. Me iría a salir de allí corriendo. ¡Dios mío! No, a ver, es que... Rob... Hay que entender qué se pasó con el pobre Ed. No quiere mirar, es normal. No puedo mirar. Tengo que ir con Keith. ¡Dios mío! Aquí hay algo... ¿Me dice algo? Parece un viejo incinerador. No creo que por aquí haya mucho. Oh, quizás me tenga que esconder aquí en algún momento. ¿Qué ha sido eso? Joder, es que ha sonado la música de golpe. ¡Pum! Y creía que estaba viniendo alguien o algo. No hay nada en las estanterías. Vale, creí... Quizás me tenga que esconder ahí en algún momento. No me extrañaría. A ver... Vale, necesito luz. Basurero. Vale, sí, supongo. Hostia. ¡Hola, Ed! ¡No me mates! Esto no es bueno. ¡Tengo que correr! ¿Has encontrado tu rata parlante? Oh, quería encontrarme con él. ¡Qué mal! Ed, ¿Mataste a tu padre? Ed, ¿Mataste a tu padre? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Ese día, metí la pata en el chino en el que trabajaba y me despidieron. Cuando llegué a casa y se lo dije a mi padre, se enfadó mucho conmigo y me golpeó. Pobrecito. Siempre me golpeó, pero me dijo algo esa vez. ¿Por qué me haces sufrir? Por tu culpa, soy infeliz. Fue un gran shock. Siempre pensé que trabajando y todo eso le estaba haciendo feliz. Antes de darme cuenta, estaba en el suelo, ensangrentado. Mis manos también estaban ensangrentadas. Maté a mi padre y caí en el pozo de la infelicidad. No sabía qué hacer. Simplemente quería desaparecer en algún lugar. Entonces fue cuando recordé este lugar. Éramos pobres y sufríamos, pero me gustaba cómo se ayudaban los unos a los otros aquí. Una vez llegué aquí, Rob vino a buscarme. Pensó que debí de estar escondiéndome aquí. Parecía que Rob estaba haciendo todo tipo de cosas para ayudarme a escapar. Me compraba ropa y comida. Pero aún así, yo... He decidido que ya no huiré más. Entre papá y Rob he hecho cosas imperdonables. ¿Vas a ir a la policía? Sí, una vez termine con algo importante. ¿Algo importante? Lo que el señor George me enseñó. Todos los sin techo que vivíamos aquí sufrían porque éramos gente que no podía trabajar, que hicimos cosas malas y traicionamos a gente. Los curas dijeron que fuimos castigados por nuestros pecados, así que teníamos que trabajar para la sociedad y hacer a todos felices. El señor George dijo, todos los años que sufriste son los mejores de tu vida. Pero no fueron años felices. No importaba el que, no podíamos ser felices. Después de todo, para que alguien sea feliz, hace falta el sacrificio de otra gente, especialmente de gente pecaminosa. O sea que, a ver si los asesinatos han sido en plan de, vamos a usarles de sacrificio a estos pecadores para ser nosotros felices. La misma forma en la que nuestro sacrificio hacía feliz a otra gente, para que nosotros fuésemos felices, teníamos que sacrificar a otros. Esa es la razón por la que el señor George y la gente que estuvo de acuerdo con él hicieron eso. Sí, tiene pinta de qué es lo que he dicho. ¿Quieres decir, el incidente de hace 15 años? Cierto, lo llamaron como un ritual para ser felices. Dios mío, ahora que lo pienso, a ver si tienen a lo mejor atrapada a Sophie o algo y quieren usarla a ella de sacrificio, porque hace mucho que no se vea a Sophie. O eso, o al propio Will que le tiene aquí al lado. Rob dijo que era autodestructivo. Supongo que alguien como él no podía entenderlo. Alguien que trabajaba duro y pudo salir. Pero, arrestaron a todos, ¿verdad? Su ritual no les hizo felices. No es sobre lo que es bueno o malo en la ley. Y no es sobre lo que es bueno y malo en la sociedad. Es una prueba para volverte feliz. Es solo el primer paso para escapar de tu sufrimiento. No es el resultado al final lo que es importante. Es el proceso. No lo entiendo. Supongo que no lo entenderías. Pero está bien. Esta es nuestra filosofía. Lo que solo sabemos. No hay nadie más necesita entenderla. Esta es nuestra filosofía. Que solo nosotros conocemos. Nadie más necesita entenderla. Pues... No. Ok. Cuando respet oldi- Sí. Fue cuando te conocí y escuché tus palabras que recordé las enseñanzas del señor George. Cuando te vi por primera vez en el pasillo, estabas confesándote. Soy un niño del demonio. Por mi culpa, una familia se destruyó. Me alegro de haberte conocido. Quiero ser feliz también. ¿Va a perseguirme? ¿Un ritual para volverse feliz? ¿Y va a matarme para hacer eso? Tienes que estar bromeando. Necesito salir de aquí cuanto antes. Puede que venga por mí. Vale, vamos a guardar. Sí, aquí mismo. Y lo vamos a dejar aquí. La persecución está ahí. Lo que quede hasta el final lo haremos ya en la siguiente parte, porque si lo hacemos en esta se va a alargar demasiado. Socorro Ed me va a matar. Pues entonces Sophie supongo que se habrá ido del edificio si no ha vuelto a aparecer, a no ser que nos la encontremos en algún momento. Pues nada chicos, aquí se queda esta parte de The Huntsman. Ya mañana por fin, el final del juego. Y en la siguiente ronda ya haríamos la sala extra y los otros finales, junto con las escenas que se supone que luego llevan al final malo. Es decir, perseguir a Sophie cuando nos separamos de ella y no darle la pistola a Keith. Aunque lo de no darle la pistola a Keith creo que no va a dar ninguna escena extra, creo que simplemente no va a salir el final del diálogo de antes. Pero bueno, pues nada chicos, aquí lo dejamos y mañana nos vemos. Así que muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás, y adiós. ¿Puedo venir a visitarte de nuevo? Quiero escuchar más. Puedes venir a verme en cualquier momento. Te estaré esperando. Es como, mamá, voy a ir a jugar con el hombre ese que está ahí ahorcado. ¡No, Will, no!